Música Qué bonita cevilla Miró que la miré Y me sonrió Me gusté y me gustó Fiesta como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi madre Pero a la antigüita bonita A la antigüita Ay, serenazas, besos Flores y queriditas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Su privilegio Si me doy el honor y de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Es que no es opción Su privilegio Si me doy el honor y de tenerla Te voy a querer la bonita, pero a la antigüita Gracias por ver el video